Bienvenidos a CoCoptero, estos son... 50 increíblemente geniales datos curiosos Una tribu indígena en Guyana de 9000 personas denunció la tala ilegal en sus tierras cuando lograron captar la actividad con un dron que ellos mismos construyeron viendo videos de tutoriales en Youtube Existe en Perú un anuncio espectacular que crea agua potable directamente del aire En China existen centros de rehabilitación para adictos a internet Una vez invitaron a Stephen Hawking al Vaticano, en donde tuvo una audiencia con el Papa Como el Papa Juan Pablo no le entendía bien, se arrodilló junto a la silla de ruedas a lo que el físico exclamó, de verdad que han cambiado las cosas desde Galileo El metro de Londres con sus 270 estaciones va más por la superficie que por debajo de la tierra Edna Maud, la diseñadora de trajes de superhéroes en la película Los Increíbles tiene la voz de Brad Bird, el director de la película Bird solo hizo la voz de Edna como prueba en los ensayos con Storyboards pero se quedó porque no encontraron a alguien que hiciera la voz mejor que él Si necesitas escanear algo pero no tienes un escáner cerca, puedes usar tu teléfono Existen apps que pueden producir documentos de calidad de escáner a partir de fotos como CamScanner, solamente búscalos Los peces dorados no pueden cerrar sus ojos porque no tienen pestañas Los cachorros estornudan a otros para que sepan que solamente están jugando que no se están peleando en serio Los pica piedra fueron durante 30 años la caricatura más exitosa hasta que llegó Los Simpsons a ocupar ese puesto El videojuego Grand Theft Auto V recaudó mil millones de dólares en las primeras 72 horas de haberse lanzado Con eso superó a todos los demás videojuegos que han existido y hasta a las películas más taquilleras Las garantías que son de por vida en realidad son para toda la vida del producto no para toda la vida de la persona que las compra Wilmer Valderrama compró la camioneta Vista Cruiser que sale en la serie That 70's Show por solamente 500 dólares cuando terminaron de hacer el último capítulo La gente tira más de un millón de euros cada año a la fuente de Trevi en Roma, Italia El dinero se usa para subsidiar un supermercado para los más necesitados Cada minuto que pasa son enviados 204 millones de correos electrónicos En febrero del 2009 un submarino francés y uno inglés que llevaban misiles nucleares chocaron entre ellos porque no pudieron detectarse en sus respectivos radares Afortunadamente no explotó nada y no hubo heridos Si ves que llegan abejas a darte un cabezazo, pero sin picarte, mejor huye porque esa es la forma de las abejas africanas de advertir a las personas que un ataque es inminente si es que se acercan demasiado a la colmena Alert en Canadá, que es el lugar poblado que está más cerca del polo norte está más cerca de Moscú que de la capital de Canadá, Ottawa La mayor parte del tráfico de internet es generado por bots de Google y Bing por ejemplo o por malware recolectando información En 1913 Hitler, Stalin, Trotsky y Freud vivieron en un área de menos de 2 kilómetros cuadrados en Viena, Austria, eran vecinos Al igual que los flamingos y los pingüinos, las palomas también producen leche que es un fluido muy cremoso con el cual alimentan a sus crías en sus primeras semanas La contaminación del aire en China incrementa la posibilidad de tormentas de nieve en California La ciudad de Brightwater en Nueva Zelanda tenía 5 luces en 1911 que tomaban la energía de un generador hidroeléctrico que estaba controlado por gallinas Sí, por gallinas Cuando se hacía de noche, las gallinas entraban a su corral para dormir y su peso activaba un circuito eléctrico que activaba las luces Parecería que algunas ciudades todavía usan ese sistema Un episodio de la serie Los Simpsons tarda 6 meses en ser terminado desde la idea, el guión, la grabación y hasta la animación y la postproducción Holanda se enteró que estaba en guerra con un archipiélago cerca de las costas de Inglaterra llamado las Islas Sorlingas La guerra llevaba ya 335 años y ya estaba olvidada Así que se firmó un acuerdo de paz en 1986 Hay una máquina en el metro de Moscú en Rusia que te cambia 30 sentadillas por un boleto para viajar Fue instalada después de los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi Para prevenir trampas en los exámenes de admisión en Uzbekistán El día del examen se cierran completamente las conexiones de internet de todo el país por 5 horas Los demás que no hacen el examen que tienen la culpa Si tiras soda dietética en una superficie no quedará pegajosa porque no tiene azúcar ni jarabe de maíz aunque sí contiene algunos ácidos como ácido cítrico pero no dejará un desastre como las sodas normales Durante la segunda guerra mundial científicos soviéticos defendieron la bóveda de conservación de semillas más grande del mundo durante una invasión de 900 días Muchos de los científicos se negaron a comer algunas de las frutas y cultivos que había en la reserva para no poner en riesgo el futuro de Rusia Muchas partes del monte Everest tienen internet de alta velocidad para que la gente pueda subir sus selfies En Japón algunos programas de televisión extranjeros como Bob el Constructor tuvieron que ser modificados debido a que los personajes tenían 4 dedos le añadieron un quinto dedo porque tener 4 dedos implica que pertenecían a la mafia japonesa El hotel Bellagio en Las Vegas tiene más cuartos y puede alojar a más personas que toda la población de Bellagio, Italia, la ciudad Los abejorros son el único tipo de abejas que pueden polinizar una papa El Apolo 11 solamente tenía 20 segundos de combustible disponibles cuando aterrizó en la tierra En Londres y en Nueva York hay edificios que solamente son las fachadas están hechos para cubrir los lugares de mantenimiento de los sistemas del metro El corredor de automovilismo mexicano, Pedro Rodríguez siempre viajaba con una bandera de México y una grabación del himno nacional porque cuando ganó el Gran Premio de Sudáfrica en 1969 los organizadores no tenían el himno nacional en lugar de eso tocaron el jarabe tapatío Si te encuentras en una situación en la que estás en un auto que se está hundiendo puedes usar las barras de metal que tiene la parte para descansar la cabeza en los asientos para así romper el vidrio y escapar Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch que son Iron Man y Doctor Strange respectivamente en el mundo cinemático de Marvel tienen en común que los dos interpretaron a Sherlock Holmes en algún momento Walt Disney en realidad odiaba a Goofy y creía que sus caricaturas eran estúpidas pero el personaje se mantuvo porque le daba trabajo a muchas personas animarlo Michael Jackson quería hacer un musical de Harry Potter pero la escritora J.K. Rowling no quiso hubiera sido genial El nombre completo de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts Existía una patente de 20 años de los minijuegos durante las pantallas de carga en los videojuegos apenas expiró hace poco por culpa de esta patente en las pantallas de carga solamente hay texto o imágenes aburridas El parlamento de Islandia, establecido en el año 930 es el parlamento más antiguo en activo en todo el mundo La moneda principal de intercambios en las prisiones dejó de ser los cigarros ahora son los fideos instantáneos, o sea la sopa maruchan Bebop y Rocksteady fueron agregados a la serie de las tortugas ninja de los 80's porque la compañía de juguetes que hacía las tortugas quería tener más personajes para vender Las grabaciones originales de la misión del Apolo 11 fueron borradas y rehusadas por error Sí, por error claro, si les creemos mucho Los empleados de parques de diversiones de Disney apuntan con dos dedos cuando quieren indicar una dirección lo hacen porque señalar con un dedo es una falta de respeto en algunas culturas además porque Walt Disney también hacía eso porque siempre sostenía un cigarro en sus dedos pero eso no quieren decirlo La razón por la que los vampiros no se pueden ver a sí mismos en los espejos es que estos se hacían antes con una capa de plata adentro lo que ya no se hace ahora así que es probable que los vampiros se puedan ver en el espejo actualmente no confíes en nadie Cada día son registrados más de 100.000 nuevos dominios web punto com Si encogieras al sistema solar de tal manera en el que el sol fuera tu cabeza y la órbita de Plutón estuviera en tus pies Urano estaría justamente en donde te imaginas 50 increíblemente geniales datos curiosos Cocoptero Hola ¿Cómo están? Gracias por ver estos nuevos 50 increíblemente geniales datos curiosos Si les gustó este video déjenle un click en el manita arriba y también suscríbanse También síganme en las redes sociales en facebook.com diagonal cocopterodatos y en twitter en arroba cocoptertwits Síganme también en mi instagram en arroba jorgecocoptero en donde voy a estar subiendo muchas cosas ya ahora sí para que pasen a mis redes sociales y me sigan Así que muchas gracias por ver este video nuevamente y nos vemos en el siguiente Bye Bye